¿Cómo le vas? Viejo ¿Cómo? Viejo ¿Qué van a derrubar? Yo no, no tengo No, no, no Espérame el chipito ese cacao ahí no puede alegar propiedad al agua no tiene propiedad alegar la propiedad al agua y se vaya al diablo que ahí es que él tiene que irse mira nosotros somos del ministerio de medio ambiente él no puede cegarle de quitarle balneario no puede quitarle balneario o sea ustedes como jóvenes lo que le corresponde es proteger su agua pero no dejarse amedrentar de nadie o sea no dejarse amedrentar de nadie el agua dejar que nadie 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 lo amedrente a ustedes que se vaya al mismo al mismo cándolo estamos buscando para someterlo a la justicia porque era violado él sí violó una ley él sí violó una ley porque lo que quiere quitarle el balneario a la comunidad y no le va a quitar el balneario a la comunidad a la comunidad no le va a quitar el balneario en ninguno de estos lugares mira mira una cosa que él tiene el apoyo del síndico del seibo que tiene el apoyo del gobernador y yo no creo que ni el gobernador ni el síndico se pueden prestar para una vagamundería como esa porque eso es un crimen eso ha sido un crimen que no nos afecta a nosotros nada más lo afecta al seibo afecta a toda la región del este tú comprende porque al momento de que esos palos se sequen se va a secar el agua va a bajar el nivel del agua a que no está condenando a la muerte paso a paso no control porque eso es un crimen eso es un crimen que no está condenado a todo a matar no deseo porque de ahí es que todos podemos mirar el agua se fue mira donde están todas las mujeres lavando y abrigando mira ahorita por ahí tú te vas y nosotros acudimos por disposición de la directora provincial aquí al lugar donde el señor eladio que se llama eladio lópez había cometido una infracción forestal porque él trata de controlar o eliminar de cuajos que el el balneario donde la comunidad baja baja bañarse ya tomar agua no 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 haga su propósito o sea que es lo que trata es de que de que la mayoría de la persona no lleguen a este lugar que busca el secar el secar el el chalco para que nadie para que nadie nadie le dé uso al agua por eso él en su lateral donde donde él piensa que le corresponde él ha ido pinchando y aplicándole producto químico algunos árboles adultos cuál será la suerte correcta persona no eso es que nosotros nos regimos bajo la ley bajo la ley 64 00 la sanción le establece la dirección provincial mediante la ley 64 00 ya que yo no establezco sanción nosotros si hacemos evaluación y tengo para decirle que de aquel lado el central romana del límite del límite todo todo el espacio de lateral lateral todo el espacio lateral para que medio ambiente en coordinación con ellos reforzca toda esa parte o sea que el señor de este lado quiere desbaratar lo que de aquel lado la comunidad y el central romana quiere hacer las sanciones las sanciones las establece el ministerio de medio ambiente ya ve que andamos con una comisión con una comisión que andamos con guardabosque y y miembro del ejército para aplicarle la ley o sea tramitarlo a la oficina provincial y que allí sea sea se determine la sanción que debe aplicarse ok su nombre me dijo césar augusto silvedio castillo y su cargo técnico de la dirección provincial de medio ambiente porque como estamos ahora mismo sufriendo de agua la pesca nos está afectando mucho también y